En Oriente Noticias, a esta hora es momento de los invitados especiales quienes llegan vía videoconferencia para hablar sobre esos temas de interés en el Gran Santander y aquí ya la tenemos lista, Andrea Blanco, Secretaria de la Mujer y Equidad de Género del Departamento de Santander. Andrea, como siempre, un gusto tenerla aquí en Oriente Noticias para hablar de esos temas que involucran a la mujer, justamente, bienvenida. Muchísimas gracias, Sergio, muy buenos días, un saludo muy especial para todos los televidentes. Muchas gracias. Y justamente ustedes en este momento están anunciando un evento que se llaman Gira Regional, Colombia es Mujer Emprendedora. ¿De qué se trata? Así es, Sergio. El día de mañana también quiero extender esta invitación a todas las mujeres santandereanas, a todas las emprendedoras. Mañana vamos a iniciar junto con la Vicepresidencia de la República a la Gira Regional, Colombia es Mujer Emprendedora en Santander, donde tenemos a todos los actores del emprendimiento como Impulsa, Fundesan y Desan, Secretaría de Agricultura, Secretaría de Desarrollo y Secretaría de Educación y Equidad de Género. Mañana se lleva a cabo a las 10 de la mañana esta Gira Regional, donde nos articulamos con la Vicepresidencia de la República y van a estar todos los actores del emprendimiento dando a conocer la fuerza institucional de cada uno. Pero también vamos a estar en la formación de marketing digital. Todos sabemos que con este confinamiento, con este realmente con esta emergencia sanitaria de la COVID, es muy importante que las mujeres emprendedoras puedan realmente tener la manipulación de un dispositivo electrónico frente al Facebook, Instagram y las demás redes sociales. Va a estar presente el presidente de Facebook y quienes acompañan este proyecto para formar a las mujeres en marketing digital. ¿El por qué de estas iniciativas, Andrea? ¿Cuál es esa necesidad o ese punto que ustedes identificaron para decir vamos a hacer esta gira? Bueno, es muy importante porque vamos a garantizarle a la mujer el empoderamiento económico sostenible para que puedan comercializar sus productos. De hecho, Sergio, quiero contarte que hemos estado en corredillas, donde estamos llegando a los corregimientos y articulando con la Secretaría de Desarrollo en cada uno de los municipios para que exista la conectividad en internet y las mujeres rurales y mujeres campesinas también puedan acceder a este servicio, ya que desde la Secretaría de Mujer y Equidad de Género estamos trabajando incansablemente por la dignificación de los derechos de ellas. ¿Van a estar presentes también personalidades o representantes de la Presidencia de la República, Andrea? ¿De quién se trataría? Claro que sí, va a estar nuestra vicepresidenta, la doctora Marta Lucía Ramírez, nuestra vicepresidenta de la República, igualmente la consejera, la doctora Heidi Gallo va a estar acompañándonos, y todos los demás equipos empresariales directamente de la vicepresidencia de la República, donde lo que hicimos fue una caracterización, y por la página de la gobernación de Santander, una semana anterior estuvo circulando el link donde podían realizar la inscripción para que puedan ser partícipes. No obstante a ello, hay un link directamente articulado con la vicepresidencia de la República, que vamos a estar transmitiéndolo para las mujeres emprendedoras. Recordémosle la invitación a las mujeres, Andrea, quienes pueden participar, de qué manera pueden participar, cuáles son los requisitos, como todos los protocolos que hay que tener en cuenta para poder aprovechar esta gira. Bueno, es para todas las mujeres santanderianas, en especial para las mujeres emprendedoras. Esto se va a realizar el día 22 de octubre, el día de mañana, jueves 22 de octubre, a las 10 de la mañana, ya abierta la convocatoria, pueden participar, van a estar... Es importante resaltar que las demás alcaldías del departamento de Santander también se vincularon, como la Secretaría de Desarrollo, el municipio de Florida Blanca también va a ser presencia. Entonces, es muy importante que todas las mujeres puedan realmente ser acreedoras de esta oferta institucional que tiene la Secretaría de la Mujer y Equidad de Género en la Gobernación de Santander. Andrea Blanco, Secretaría de la Mujer y Equidad de Género en el departamento de Santander. Gracias por estar a esta hora con nosotros. Perfecto, Sergio. Muchísimas gracias. Un saludo muy especial para todas las mujeres y que recuerden que hay una Secretaría de la Mujer y Equidad de Género de puertas abiertas para todas las ciudadanas y ciudadanos. ¡Gracias!